Incluso entre las comunidades más pequeñas, existen lugares que evocan todo tipo de oscuros temores entre sus habitantes. Lugares que por su tormentoso pasado, su ominoso aspecto o simplemente los inquietantes rumores que se cuentan sobre ellos, se transforman en sitios emblemáticos que al mismo tiempo cautivan y atemorizan a las personas. Sin duda, Latinoamérica cuenta con algunos de los lugares más bellos e imponentes de todo el planeta, pero también algunos de los lugares más escalofriantes del mundo. Adéntrate entre la bruma y acompáñanos en este recorrido por 5 de los lugares más aterradores de Latinoamérica, parte de nuestra segunda semana de horror. Penal de Ushuaia, Ushuaia, Argentina. Ubicado en la última ciudad al sur del continente americano, antes de llegar a la Antártida, el penal de Ushuaia es conocido como la cárcel del fin del mundo. Inaugurado en 1904, el penal de Ushuaia fue construido con un objetivo claro, servir como un castigo ejemplar para algunos de los peores criminales de la historia argentina. Los muros del penal contuvieron a infames asesinos de la talla de Mateo Banks, el místico, el primer asesino múltiple de Argentina, y Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, un terrible infanticida considerado por muchos como el primer asesino serial en la historia de este país. Mientras algunas de las administraciones del penal se concentraron en rehabilitar a los presos, la prisión experimentó periodos oscuros, llenos de tortura, maltratos, abusos de poder y violencia contra los prisioneros. La salud en general era un gran problema dentro de la prisión, ya que el hospital más cercano se encontraba a días de distancia. Los presos enfermos o gravemente heridos muchas veces morían durante el traslado. Así, el penal de Ushuaia fue ganando reputación como un sitio sin retorno. Escapar del penal era considerado casi imposible, no solo por la constante vigilancia o las robustas paredes de concreto que mantenían a los presos en cautiverio, sino por las temperaturas polares y las escasas posibilidades de sobrevivir al desolador entorno que los esperaba más allá de la prisión y que se extendía por kilómetros. El penal estuvo en funcionamiento por casi 50 años, hasta que fue clausurado en 1947 por órdenes del presidente Juan Domingo Perón. Las décadas siguientes, la colosal estructura sería utilizada como parte de las instalaciones de la Armada Argentina, hasta que en la década de los noventas, tras estar a punto de ser demolida, fue rescatada por una asociación y transformada en el Museo Marítimo de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia no se quedó relegada con el paso del tiempo, y aunque su pasado como colonia penal es bien conocido, actualmente es una bella ciudad turística. A la fecha, entre locales y visitantes, corren rumores de sucesos extraños dentro del penal. Para algunos, se trata simplemente de la atmósfera y el recuerdo de algunos de los años más oscuros de la cárcel. Para otros, es como si los muros aún aprisionaran la desesperanza, el dolor y la tristeza de los condenados que alguna vez vivieron en la cárcel del fin del mundo. Las Torres del Cizal. Barquisimeto, Venezuela. Durante casi 40 años, las inmensas estructuras de las Torres del Cizal se han erguido al oeste de la ciudad de Barquisimeto, como si fueran gigantes que murieron de pie, y de los que hoy solo quedan los huesos. Las torres comenzaron como un ambicioso proyecto urbano que ayudaría a solucionar los problemas de vivienda de la región. Con 10 torres de 25 pisos cada una, el objetivo era albergar a centenares de familias. Sin embargo, el proyecto sería mutilado cuando comenzaron a surgir pruebas de que las estructuras eran inestables. Ante el riesgo de un colapso, la obra fue clausurada. Para entonces, el proyecto estaba al 50% de su construcción, con la mitad de las torres prácticamente terminadas. Fue entonces cuando la tragedia comenzó a revestir los pilares de acero y concreto de las torres, pues según la leyenda urbana, el contratista a cargo de la obra, en bancarrota por la cancelación del proyecto, subió al piso más alto de una de las torres y se lanzó al vacío. Este sería apenas el primero de los más de 30 suicidios ocurridos en las torres del Cisal. Actualmente, las estructuras se encuentran en un decrépito estado de abandono, castigadas por el vandalismo, el paso del tiempo y el azote de los elementos. Las gigantescas edificaciones se han transformado en un macabro monumento que parece atraer a los desesperados, invitándolos a saltar. Existen todo tipo de oscuros rumores en torno a las torres del Cisal, desde los que aseguran ver figuras espectrales que deambulan sin rumbo entre los pisos de las torres, hasta los que hablan de sectas que utilizan las estructuras vacías para realizar siniestros rituales. Los testimonios más escalofriantes son los de algunos exploradores urbanos que afirman que en ocasiones, al llegar a los pisos superiores, se puede sentir algo que te llama hacia el borde del edificio, y al contemplar la prolongada caída que espera bajo tus pies, escuchar una débil voz que susurra, ¡lánzate! La zona del silencio, Bolsón de Mapimí, México. En términos generales, la llamada zona del silencio, se encuentra en algún lugar del enorme desierto que comparten los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, en un área conocida como Bolsón de Mapimí. Sin embargo, definir con precisión la ubicación geográfica de la zona del silencio, resulta complicado. Para algunos, la zona del silencio se trata, más que de un lugar estático, de un fenómeno intermitente creado por condiciones atmosféricas específicas, mientras para otros, no es más que un simple mito popular. La leyenda de la zona del silencio, comienza con un misil de prueba Atena, lanzado en los años 70, desde una base militar estadounidense situada en Green River, Utah. Durante la prueba, el misil perdió su trayectoria, y lejos de impactar en el campo de pruebas de White Sands en Nuevo México, como se tenía planeado, impactó en el desierto mexicano. Según algunos, el incidente fue provocado por una fuerza magnética, originada en lo que posteriormente sería conocido como la zona del silencio. La presencia del ejército estadounidense en la zona, durante las tareas de recuperación del misil, no hizo más que inflamar los rumores entre los locales. Incluso hay quienes afirman que el incidente sirvió como una excusa para que el ejército americano pudiera recolectar muestras y estudiar los fenómenos del lugar. Así, bajo la creencia de que en el desierto habita una fuerza anómala, se desataría una avalancha de testimonios sobre extraños fenómenos en la región, brújulas enloquecidas que giran sin control, transmisiones de radio que se interrumpen abruptamente, y aparatos electrónicos que repentinamente dejan de funcionar. También, se dice que los animales, sobre todo el ganado, actúan de forma extraña al acercarse a la zona del silencio. Los cadáveres de reces y otros animales, se concentran en algunos puntos del desierto, como si algo los llamara a morir en ese lugar. Quizá los testimonios más increíbles, son los que hablan de encuentros con criaturas humanoides, y avistamientos de objetos extraños que sobrevuelan el desierto. Curiosamente, la zona del silencio se encuentra en el mismo paralelo que el triángulo de las Bermudas, y la pirámide de Guisa, sitios que comparten una reputación muy similar, como imanes de sucesos extraños, cargados de una energía desconocida. El Salto del Tequendama, Cundinamarca, Colombia Durante la primera mitad del siglo XX, el Salto del Tequendama, ubicado a solo kilómetros de la capital colombiana, fue el sitio predilecto de los suicidas bogotanos. La razón, las afiladas rocas que aguardan en la base de la cascada, que prometen un final sin escapatoria. Las aguas del Salto del Tequendama, al igual que los cuerpos de los suicidas, se desploman en una caída libre de 157 metros, que termina al adentrarse en el llamado Lago de los Muertos, conocido así por sus poderosas corrientes, que arrastraban a los cadáveres, muchas veces, desapareciéndolos definitivamente. Debido a que rara vez se lograban recuperar los cuerpos de los suicidas, se desconoce el número de personas que se arrojaron del Salto del Tequendama. Pero los suicidios eran tan frecuentes, que el gobierno se vio obligado a colocar policías que custodiaran el borde del abismo. El Hotel del Salto del Tequendama, construido en 1923 para alojar a la clase más opulenta de Colombia, atraída ahí por la belleza del lugar, es uno de los pocos testigos que han visto a los innumerables suicidas, que a lo largo de los años han marchado hacia el abismo, como una macabra procesión. Mientras el hotel estuvo en funcionamiento, los centenares de testimonios de personas que aseguraban haber tenido todo tipo de encuentros con lo inexplicable en su interior, le ganaron al edificio la reputación de uno de los lugares más embrujados de toda Colombia. A medida que las aguas del Salto se fueron haciendo más escasas y el cauce del río Bogotá se fue contaminando por la actividad humana, el turismo en la zona se volvió menos frecuente, obligando al hotel a cerrar sus puertas. Luego de décadas de abandono, el edificio fue restaurado en 2014 y convertido en la casa museo Salto del Tequendama, biodiversidad y cultura. Sin embargo, la sombra de la tragedia proyectada por los suicidios y el halo de misterio creado por los rumores, jamás se han desvanecido. Pasos incorpóreos que rondan incansables por los pasillos, murmullos que flotan en los salones vacíos durante las madrugadas, y figuras espectrales que vagan sin rombo por los edificios, son solo parte de los testimonios que han alimentado la leyenda del antiguo hotel. Además, motoristas que se detienen a mirar el salto por las noches, han afirmado escuchar gritos desgarradores que se mezclan con el rugido de la cascada, como si los suicidas del Salto del Tequendama estuvieran condenados a revivir su caída, una y otra vez, por toda la eternidad. Antiguo Hospital Militar, Quito, Ecuador Construido a principios del siglo XX, el Antiguo Hospital Militar de Quito es una construcción masiva que consta de 10 pabellones que a lo largo de su historia presenció el sufrimiento y la desesperanza de los enfermos, la brutalidad de la guerra y la miseria que sufren los menos afortunados. Inició en 1900 bajo el nombre Sanatorio Vicente Rocafuerte, creado para tratar a los enfermos de una epidemia que para entonces no tenía cura, y que cada año causaba la muerte de miles de personas en todo el mundo. La tuberculosis. Posteriormente, en 1910, el edificio sería adoptado por el ejército ecuatoriano, y en 1917 comenzaría a funcionar como hospital militar. Durante la guerra de los cuatro días, en 1932, el hospital sufrió el azote de la artillería pesada y terminó parcialmente destruido, siendo uno de los edificios más afectados de todo el barrio de San Juan. El hospital reanudaría su funcionamiento después de su reconstrucción, y continuaría brindando servicios médicos hasta la década de los setentas. Sin embargo, rumbo al final del siglo XX, los pabellones del hospital fueron alcanzados por el olvido y el abandono, transformando al imponente edificio en una tétrica sombra de lo que fue en otro tiempo. Durante este periodo, los únicos habitantes del hospital fueron algunos indigentes que reclamaron el patio como su hogar. La histórica construcción fue rescatada en el 2008 para ser convertida en el Museo de Arte Contemporáneo. Para entonces, la oscura reputación y los macabros rumores sobre el antiguo hospital militar ya eran bien conocidos entre los locales. Los actuales vigilantes del museo aseguran que con frecuencia son testigos de todo tipo de hechos insólitos, sombras que se desplazan sigilosas por los pabellones, voces y llantos infantiles que emanan de la antigua ala de maternidad, y aparatos como computadoras que se encienden por sí solos. Algunos guardias incluso han escuchado el chasquido de los teclados, como si alguien escribiera en la oscuridad. Aunque no existe una cifra oficial, no es difícil dimensionar el número de personas que murieron dentro de las instalaciones del antiguo hospital militar de Quito. Quizá por ello, algunos visitantes aseguran haberse topado con múltiples apariciones que corresponden a las distintas etapas que atravesó el edificio. Soldados, frailes, religiosas, doctores, pacientes y enfermeras. Como si estas sombras de otro tiempo guardaran testimonio del sufrimiento humano que alguna vez se vivió dentro de los pabellones del antiguo hospital militar de Quito. ¿Has tenido algún encuentro con lo inexplicable en estos lugares? Cuéntanos en la caja de comentarios. Nos encantaría escuchar tu historia. ¿Disfrutaste el vídeo? Recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Síguenos entre la bruma.